Sí, señores, y hemos visto en muchos medios una noticia de un ruso que ya ahora es 100% dominicano. Él renunció a su nacionalidad y es un magnate, un multimillonario. Así mismo, todos queremos saber dónde está. Está aquí en República Dominicana, tiene, según la Forbes, mírenlo ahí donde está, una fortuna de unos 1.600 millones de dólares. Nosotros no sabemos ni con qué se come eso, ni cómo se cuenta eso, ni nada. Pero está bastante interesante, ¿verdad? Rúmeros juntos. Exactamente, señores. Míralo, buen partido para ti, Gabriela. Míralo. Él renunció a su ciudadanía y todo en septiembre del 2022 y fue medio año después de la guerra con Ucarrania. Así que por República Dominicana ya tenemos magnates, tenemos multimillonarios rusos, pero que ya son de aquí, normal. Yo me imagino que deben estar como por Punta Cana o una zona turística. No creo que se encuentre como que en el centro de la ciudad. Yo entiendo que debe encontrarse, sí, como en alguna zona turística. Casa de Panamco. Puede ser, eso es como un Julio Iglesias, como por ahí, por Punta Cana. Debe tener una villita sencilla, nada ostentosa, seguramente algo muy rural. Exacto. Eso cree. Ahorita es muy simple y no come el día entero, tiene algo sencillo, puede ser. Las personas que originalmente, o sea, que vienen realmente de familias de abuelengos suelen ser así. Son los llamados nuevos ricos los que tienen, necesitan demostrar lo que han podido obtener después de pasar tantas precariedades. Así es. Bueno, hablando de papeleta, de dinero, vamos a hablar de esta información que dio el Banco Central de la República Dominicana y es que a partir de hoy estará circulando un nuevo billete de 100 pesos para conocimiento de todos. Ya ustedes saben que a partir de hoy se pueden topar con este billete en todo lo que tiene que ver con la circulación, con el movimiento económico de nuestro país. Esto lo informó el Banco Central de la República Dominicana. Así es. Atentos, ¿cómo será? No hemos podido visualizar. No hemos podido visualizarlo todavía. Pero esperemos que sea muy lindo porque es el que más utilizamos. Así mismo. Y visualizar muchas también de estas, tenerlas en las manos muchas. Sí, claro, claro. La verdad que sí. Ahora bien, yo voy a cambiar de información. En este caso específico voy a hablar del Ministro de Trabajo y el emplazamiento que hizo a todos los ciudadanos dominicanos radicados en Haití por razones laborales para que regresen a Quisqueya la Bella. En este sentido, puntualizar que, por supuesto, esto es debido a todas las situaciones que se están viviendo, lamentablemente, en el vecino país. Todos sabemos que hay una situación. Ariel Henry, primer ministro, prometió a inicio del año 2023 y un consejo de transición que iban a celebrar elecciones justamente ya para este miércoles, que terminó lo que sería el periodo establecido para que su periodo concluyera después del asesinato de Jovenel Moïse. Y lamentablemente eso no se ha concretado. Lo que ha causado y provocado todas estas situaciones de violencia que hemos observado por parte de las bandas armadas, por parte de las autoridades y por parte de la ciudadanía en general. Ojalá que la situación mejore y ya saben, ahí está el emplazamiento del ministro de Trabajo de República Dominicana. Ahora cerramos con ¿Qué pasó ayer?